Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muchas gracias. Aquí en la Ciudad del Progreso, en el departamento de Lloro, ha llegado el material electoral. Aquí, precisamente, a lo que es el gimnasio progreseño, el centro de acopios, de donde serán distribuidos los diferentes municipios de este departamento. Converso con Óscar Maldonado, presidente del Consejo Departamental Electoral, que nos da más detalles sobre esto, que ha llegado ya el material electoral y ya estamos listos para las elecciones. Como Consejo Departamental Electoral, recibimos este material, estamos ya recepcionando, estamos listos ya para este proceso electoral. Queremos que todo se desarrolle en paz, en tranquilidad y que se respete lo que es el derecho de la ciudadanía a su voto. ¿Cuántas maletas electorales y qué es lo que contienen? Más de 1.200 maletas electorales que van a ser distribuidas al resto del departamento, todos los materiales necesarios. Contienen todos los materiales necesarios para que la ciudadanía pueda ejercer de manera libre su voto. ¿Cuántos centros de votación? Bueno, en el municipio del Progreso, 89 centros de votación, en el resto del departamento, pues una cantidad considerable. Gracias, Oscar Maldonado, presidente del Consejo Departamental Electoral, dando más información cuando han llegado las maletas aquí a la ciudad del Progreso y luego distribuidas en los otros municipios del departamento de Lloro. Regreso a Estudios. Esto es Lo Último en Noticias. Muy buenas noches. Es un gusto saludarle a esta hora de la noche desde la capital de la República, en donde ya se siente el paso de este frente frío o esta masa de aire frío. Sin embargo, vamos a informarle a esta hora de la noche que la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha detenido a tres personas, entre ellas un menor de edad, presuntamente por ser extorsionadores. Hemos capturado a tres miembros de la pandilla 18. Estos son identificados con los nombres de Leiser Zidán Martínez Ávila, de 18 años de edad, conocido en el mundo criminal con el alias de Silencio. También ahí mismo se capturó a Carlos Samuel Torres Lazo, de 18 años de edad, conocido con el alias de Inframundo. En esta captura también se detuvo a un menor de edad infractor, conocido con el alias de Mala Influencia. Esta detención se realizó en la colonia Villeda Morales, en donde estos tres miembros de esta estructura criminal realizaban el cobro de la extorsión. Es así que al momento de su detención se les decomisa dinero en efectivo producto del cobro de la extorsión que estos miembros de esta estructura criminal estaban realizando. Un arma de fuego calibre 38, tres teléfonos celulares que eran utilizados para realizar las llamadas amenazantes a sus víctimas. Y también se les decomisó una motocicleta en el cual ellos realizaban las rondas de extorsión. Las dos mayores de edad serán remitidos en las próximas horas ante juzgados competentes. Mientras tanto, el menor de edad será remitido ante un juzgado de menores. Con esta información, vamos con usted. Hasta Ciguatepeque. Muy buenas noches, Claudio Mendares. Gusto saludarles desde la ciudad de Ciguatepeque. Bueno, es una noticia que esperábamos darla con tanta satisfacción como es los casos COVID en la ciudad de Ciguatepeque, que han disminuido notablemente, a tal grado que el personal que estaba en este caso colaborando en el centro de triaje en Ciguatepeque ha sido trasladado al centro de salud Gustavo Boquín. Sí, exacto. De alguna manera es poca las personas que vienen, que asisten a consulta cada día. Entonces, nos alegra y al mismo tiempo también nos hace pensar de que hay muchas personas que porque ya están vacunados, tienen síntomas leves y no acuden al centro de asistencia. No, ya en este momento ya no ingresamos pacientes porque ya cambiamos de modalidad en el triaje. Realmente muchos triajes han cambiado, el triaje de Comayagua, el triaje de Ciguatepeque, ahora ya está en modalidad de 12 horas. Solamente atendemos de 7 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a viernes. Entonces, por lo tanto, ya no hay personal que cubra los horarios nocturnos para tener pacientes ingresados. La noticia positiva es presentada por la nueva Nestógeno 3, que ayuda a sus defensas confort digestivo y crecimiento. Nestógeno 3, creciendo feliz. Muchas gracias, es un placer saludarles desde el departamento de Santa Bárbara. Más temprano hemos conversado con Araceli Jiménez, representante de UNICEF en Santa Bárbara, quien nos habla, que se le ha hecho la entrega de medallas a alumnos con excelencia académica del Instituto Departamental La Independencia. La escuchamos aquí en Noticieros hoy mismo. Hemos premiado ese esfuerzo, ese sacrificio, esa dedicación de niños y niñas aquí en el Instituto Departamental La Independencia que lograron llevar a cabo un proceso de nivelación al 100%, podemos llamarlo, que lograron culminar su año lectivo con éxito. A 182 alumnos del Instituto Departamental La Independencia, con buen índice académico, se les hizo la entrega de esta medalla. Marlon Troches en cámaras, en este informe de Alexi Gutiérrez, para Noticieros hoy mismo. Muy buenas noches en estudio, nos encontramos en la octava edición de los premios Ketla 2021, junto al padre Vicente Nasher y la licenciada Javid Bejía, también que nos brindarán declaraciones de la noche, padre, importante premiación en esta octava edición. Efectivamente, la Fundación Osobi quiere reconocer a personas que hacen el bien de manera generosa. Estamos convencidos de que el espíritu del padre Antonio Ketla de crear obras de solidaridad y de atención a los más necesitados es algo que es compartido por muchas personas. Muchos de ellos tal vez no los conocemos, pero ahí están. Este premio los quiere reconocer y agradecemos a tantas personas que colaboran para que este premio sea realidad. Muchísimas gracias al padre José Vicente Nasher, que es el presidente de Osobi. Conversamos también con la licenciada Javid Bejía, la gerente regional de Emisoras Unidas. Importante aporte también de Televicentro y Emisoras Unidas a este evento. La verdad que nos sentimos muy honrados de estar aquí en la premiación de los premios Ketla 2021. Y Emisoras Unidas y Televicentro, como una empresa socialmente responsable, nos gusta apoyar este tipo de obras y siempre lo hemos apoyado a través de nuestras plataformas, radio, televisión y plataformas digitales, también como recaudación de fondos para la fundación. Y nos sentimos muy honrados de poder estar hoy aquí en esta premiación que va en pro de la sociedad hondureña. Muchísimas gracias, licenciada Mejía, y también al padre Vicente Nasher, aquí en la octava premiación de los premios Ketla 2021. Retornamos a estudio. Muy buenas noches a todo el pueblo hondureño. Les saludamos desde la ciudad de las colinas Damli. Y es que previo a este proceso de elecciones generales que se desarrollarán el 28 de noviembre, la Fiscalía del Ministerio Público cuenta ya con la unidad de delitos especiales. Esto para poder recepcionar todos aquellos delitos electorales y faltas electorales que se puedan suscitar dentro de los diversos centros de votación. Escuchemos al portavoz del Ministerio Público, Fernando González. Así es, en efecto, la Fiscalía Regional de Oriente ya está lista. En cuanto a esto de las elecciones que se van a suscitar el próximo domingo 28 de noviembre, cabe mencionar que del sábado estará la Fiscalía de Turno y la Fiscalía de Delitos Electorales para recepcionar todas las denuncias en cuanto a los posibles delitos electorales que se susciten o las faltas electorales que se puedan dar en torno a esto de las celebraciones de las próximas elecciones. Cabe mencionar que los delitos electorales importantes es la falsificación de documentos electorales y también cuando les roben algún tipo de credencial a los partidos políticos involucrados en esta fiesta patriótica. Es así que el Consejo Electoral Departamental ha trabajado en conjunto también con el tema de los observadores para que se pueda desarrollar este proceso en aras de transparencia. Vamos ahora a una pausa comercial a través de su telenoticiero hoy mismo, Edición Estelar. El bolsillo de los hondureños que deseen viajar por avión recibirá un alivio y una considerable rebaja cuando la línea aérea de bajo costos Spirit comience este miércoles sus operaciones en el Aeropuerto Internacional de Palmerola. Y ahora, gracias a la ley de vuelos o de boletos baratos que enviamos al Congreso y no la aprobaron, hoy tenemos acuerdos importantes con aerolíneas que nos han dicho, Presidente, si ustedes están listos, nosotros estamos listos. ¿Cómo es posible seguir pagando 1.200 dólares de Tegucigalpa a Estados Unidos? No es posible. Ahora vamos a pagar probablemente menos de 400. Spirit Airlines se convierte en la segunda compañía de bajo costo que anuncia sus vuelos en el Internacional de Palmerola, ya que anteriormente lo hizo Volaris de México. Son duras, es un gusto saludarles. En materia de información, este día diversos sectores del municipio del Porvenir se tomaron la carretera CA-13 en protesta por el mal estado de las carreteras de acceso a ese municipio y las autoridades no dan respuesta. Veamos. Los pobladores del Porvenir Atlantis de este día salieron a paralizar el tráfico en la carretera CA-13, exigiendo una pronta reparación en el acceso a ese pintoresco municipio. La verdad es que nosotros hemos estado aquí ya por años reclamando de que se nos repare esta entrada, este acceso a la comunidad, al municipio del Porvenir, al casco urbano, a las bellas playas del Porvenir, pero todo el mundo se ha hecho de oídos sordos. A través de la corporación municipal hemos estado tratando de asignar presupuestos, pero no es lo suficiente por la magnitud del proyecto. Por tal razón siempre ha habido compromiso de parte del gobierno de que se va a hacer más mañana, más mañana, y hoy por hoy esa calle ya no se puede bachar, ya no se puede reparar, únicamente solo quitándola y poniendo una nueva. Las fallas de la carretera son intransitables y esperan una respuesta positiva por parte de las autoridades competentes. El Porvenir es un municipio bastante bonito, un municipio que me atrevo a decir que es el tercer municipio más turístico de Atlántida, pero de entrada nos vemos afectados. La gente, el que está adentro, no quiere salir del Porvenir por no dañar su vehículo, el mío necesita ya reparaciones por el estado de la carretera, el turista no quiere entrar. Yo vengo representando al sector turístico porque tenemos nuestros negocios en la playa que se han visto afectados porque dependemos directamente de los visitantes. El tráfico vehicular estuvo parado por varias horas, no obstante los manifestantes aseguran que de no tener respuesta positiva, las acciones podrían continuar en el transcurso de la semana. En la C, Ivanaú Monge, Noticieros hoy mismo. Bien, y ahora continúan las noticias internacionales aquí en Noticieros hoy mismo. Alrededor de 700 mil personas podrían morir por COVID-19 de aquí a marzo en Europa si se mantiene la actual tendencia de contagios, alertó la Organización Mundial de la Salud. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, aseguró que los régimen de Venezuela, Cuba y Nicaragua son modelos fallidos que generan crisis humanitaria de derecho y crímenes de lesa humanidad. Un sismo de magnitud 4.9 se registró en Quito, la capital ecuatoriana. El presidente Guillermo Lazo se encontraba al momento del sismo en la Casa Presidencial y fue evacuado inmediatamente. Autoridades del Estado de Jalisco activaron la alerta Amber para la hondureña Marely Saray Hernández Mejía, de 13 años de edad, quien desapareció el pasado 19 de noviembre en la localidad de El Salto. La policía informó que la integridad de la adolescente se encuentra en riesgo. La sede del diario Clarín en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, fue atacada con artefactos incendiarios tipo Molotov informaron autoridades. Por su parte, el grupo Clarín repudió lo sucedido en un comunicado y realizó la denuncia correspondiente. La cantante Adele rompió en llanto durante su concierto especial en ITV después de un reencuentro sorpresa con su antigua maestra de inglés y le dijo que ella le había cambiado la vida. Mayra Mejía, Noticieros, hoy mismo. Daños materiales dejó un accidente de tránsito tipo colisión entre dos vehículos a inmediaciones del puente Las Lomas, intersección en el Boulevard Morazán, en Tegucigalpa. Maestros ProEco denunciaron que aún no se ha publicado en el diario oficial Agaceta el decreto que da la nivelación salarial y la permanencia laboral al menos 3.000 docentes. Un poste del cableado telefónico colapsó en la colonia Kennedy, en Tegucigalpa, lo que pone en riesgo la vida de los piatones que a diario circulan por el lugar. Estas son otras noticias importantes. Los titulares son presentados por Banpaís. Cambia tu hipoteca a Banpaís. Paga menos con la mejor tasa de interés y el plazo que necesitas. El Consejo Nacional Electoral inició hoy la distribución de maletas electorales a los departamentos más retirados. Futuras relaciones de Honduras con el mundo dependen de estas elecciones, dice jefa de misión de observación electoral de la Unión Europea. Porque en las futuras relaciones de Honduras dependen de unas elecciones pacíficas, transparentes y con el Consejo Nacional Electoral toma su responsabilidad. El rol del Ministerio Público en las elecciones abordaron hoy el Secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichol, y el Fiscal General, Oscar Chinchilla. A cinco días de las elecciones generales, inicia el silencio electoral como lo establece la ley. Irregularidades en la Oficina Administradora de Bienes Incautados deben corregirse con una reingeniería, piden profesionales del derecho. Por incumplimiento de pagos y otras irregularidades, enfermeras y enfermeros exigen a Salud Intervenga Hospital Leonardo Martínez Valenzuela en San Pedro Sula. Niños y adultos recibieron las mascarillas que les llevó hoy mismo hasta los campos bananeros de Río Chiquito, Las Flores y Naranjo Chino en el Progreso Lloro. Esta noche en Por qué nos importa, todo está listo para unas históricas elecciones que se espera sean en paz y transparentes. Los titulares fueron presentados por Banpaís. Cambia tu hipoteca a Banpaís y alivia tus preocupaciones financieras. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. Por Edgardo Melgar le saluda Jackie Redondo. El Consejo Nacional Electoral inició hoy la distribución de las primeras 4 mil maletas electorales a seis departamentos del país y garantiza elecciones transparentes y confiables. Veamos los detalles. La noticia del día es presentada por Tigo. Conéctate en Navidad con un smartphone 4G LTE a solo 1,499 lempiras. Tras el banderillazo y un acto simbólico, el Consejo Nacional Electoral entregó a las Fuerzas Armadas una maleta electoral para dar inicio al traslado. Nos sentimos el día de hoy muy satisfechos de poder ya dar este banderillazo, avanzar en el cronograma electoral para poder generar unas elecciones confiables, unas elecciones transparentes, de alta calidad electoral con todas estas condiciones. En esas maletas electorales, además de lo que ya se ha mencionado, donde van las cabinas, las urnas, las actas, las papeletas, también va una novedad, que es el dispositivo de identificación biométrica. Los departamentos son Atlántida, Colón, Lloro, Copán o Cotepeque y gracias a Dios. Hoy que salen las primeras rutas de transporte con esas maletas electorales que van a venir cargadas de la voluntad popular, voluntad que este CNE va a respetar, resultados que vamos a garantizar. Ciudadanía, estamos de su lado y vamos a respetar siempre lo que ustedes decidan. Y les invitamos a todos el domingo 28 a votar masivamente, a ejercer el sufragio, a ejercer nuestro derecho y nuestro deber para que ese mismo domingo, tres horas después de cerrada la votación, El pleno de este Consejo Nacional Electoral en sesión pública anuncie los resultados preliminares producto de la transmisión a través del sistema correspondiente. Las Fuerzas Armadas se comprometieron a garantizar la seguridad del traslado. Las Fuerzas Armadas de Honduras, como lo manda la ley, como lo manda la Constitución, hará sus tareas de transporte, vigilancia y custodia de todo el material electoral. Con el profesionalismo de cada mujer y hombre que conforma las Fuerzas Armadas de Honduras. La segunda ruta electoral abarca los departamentos de Olancho, Santa Bárbara, Intibucá y Lempira. Rosy Guernández, Noticieros Hoy Mismo. Bueno, y uno de los seis departamentos es Atlántida, en donde ya han llegado las maletas electorales. Nuestro compañero Gustavo Bustillo es quien nos tiene más información. Gustavo, con usted. Gracias, buenas noches, Jacqueline Redonda. En efecto, ya han llegado las 912 maletas electorales que corresponden al departamento de Atlántida. Acá específicamente a la ciudad puerto de la Ceiba. 886 maletas más 26, que son las maletas de contingencia, haciendo un total de 912. Vamos a conversar con el capitán de Fragata, quien nos da más detalles. Señor Gilberto Morales, sin ninguna novedad, ya se están recibiendo estas maletas electorales. ¿Ya listo para el domingo? Sí, buenas noches. Sí, estamos recibiendo todos estos siete camiones, estos dos rastras que vienen con material electoral para este departamento. Y el 26 empezaremos la distribución a los diferentes municipios para estar preparados para el 28 que se realice este proceso electoral. ¿A usted, sin ninguna novedad? Gracias a Dios, sin ninguna novedad. A pesar de que estuvo lloviendo, todo se estuvo dando de manera como nosotros esperábamos. Gracias, muy amable. Bueno, esto es lo que informamos. Ya que volvemos al estudio, ya están en la ciudad puerto de la Ceiba las maletas electorales del departamento de Atlántida. Buenas noches. La noticia del día fue presentada por Tigo. Conéctate en Navidad con un smartphone 4G LTE a solo 1,499 lempiras. Bueno, y como sabemos, está el secretario adjunto del Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols. Miren lo que postea en el tuit la embajada de Estados Unidos en Honduras. Dice que se discutió con los estudiantes del Ministerio Público contra la corrupción y el despliegue de más de 400 fiscales para investigar cualquier denuncia de los delitos electorales el 28 de noviembre. Los hondureños merecen elecciones libres, justas, transparentes y pacíficas. Ahí podemos observar la imagen del fiscal general de la República de Honduras. Estaba reunido con el secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, en donde expuso que el Ministerio Público ya tiene 400 fiscales que van a recolectar todas las denuncias que puedan presentarse en las elecciones, en el marco de las elecciones de este próximo 28 de noviembre. Importante reunión en la que ha tenido el fiscal general de la República. Mire que el secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, al culminar su visita a Honduras, dijo que Estados Unidos apoya el proceso electoral y no a ningún candidato en particular. También pidió elecciones libres, justas, transparentes y pacíficas. Veamos. Tras tres días en el país, el secretario adjunto Brian Nichols se refirió a las próximas elecciones generales. Transmitó mi mensaje más importante a todos aquellos involucrados en el proceso electoral, incluyendo los candidatos y funcionarios electorales. Les hacemos un llamado para que trabajen juntos para garantizar unas elecciones libres, justas, transparentes y pacíficas el 28 de noviembre. Los actores políticos de todo el espectro tienen la responsabilidad de pedir a sus simpatizantes que mantengan la calma y se expresen pacíficamente. Los que se expresen pacíficamente deben tener la libertad de hacerlo con seguridad. Todos los participantes deben trabajar para evitar el tipo de violencia que vimos en años anteriores. Instamos a todos los candidatos, partidos y simpatizantes a que se comprometan a respetar las normas democráticas y los resultados electorales después de que cada voto sea contado. Los hondureños merecen elegir a sus líderes y la elección está solo en sus manos. Los Estados Unidos no tienen preferencia sobre ningún candidato o partido. Nos mantenemos imparciales en esta contienda. Los votantes hondureños deben elegir a los candidatos que creen les representarán mejor en el gobierno. Los Estados Unidos apoyan el proceso de las elecciones, no a ningún candidato en particular. En su viaje estuvo acompañado por Milady Guilarte, subadministradora adjunta de la Oficina de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Como ha mencionado el secretario adjunto Necos, la época electoral va más allá del 28 de noviembre. Es importante que todos los actores involucrados, tanto candidatos como votantes, mantengan la calma. Esperen hasta el final, respetando el conteo de los votos, para que el proceso electoral se complete debe ocurrir sin interrupciones ni actos de violencia. Igualmente, le pedimos al Consejo Nacional Electoral que entregue los resultados de una manera transparente y puntual. Las autoridades deben hacer valer el respeto a la voluntad de los ciudadanos. El secretario adjunto Brian Nichols también aseguró que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID trabaja con una red local de organizaciones de sociedad civil en el seguimiento y la documentación de la violencia política y los disturbios civiles en Honduras. Francis Espinal, Noticieros, hoy mismo. Futuras relaciones de Honduras con el mundo dependen de este próximo proceso electoral, aseguró hoy la jefa de la misión de observación de la Unión Europea tras reunirse con representantes del Consejo Electoral Departamental en San Pedro Sula. La jefa de la misión de observación electoral de la Unión Europea ha sostenido varias reuniones con diversos sectores en San Pedro Sula para conocer sobre el proceso electoral y lo que podría pasar con el país si no se respeta la voluntad de los hondureños. Yo soy jefa de la misión observatoria de la Unión Europea. Esa es una misión que observa en cada país con su metodología en la misma manera. Ahora no tenemos ninguna opinión, solo tomamos notas cómo el proceso se desarrolla. Vamos a dar nuestra opinión si las elecciones son transparentes. Vamos a observar también, tenemos los observadores a largo plazo que son con todos los departamentos. Y vamos a dar recomendaciones después de dos meses si todas las quejas se han hecho bien, si el proceso se ha cumplido para todos. ¿Vigilancia permanente en el proceso? Sí, eso nosotros somos vigilantes porque las futuras relaciones de Honduras dependen de unas elecciones pacíficas, transparentes y con el Consejo Nacional Electoral toma su responsabilidad. El sector industrial del país invita a la población hondureña a ejercer el sufragio en este próximo proceso electoral. Los hondureños salgamos a votar y hagamos uso de nuestro voto. Ahí están los partidos y yo creo que tienen capacidad cada uno de buscar y decidir cómo ejercer su voto. Pero hay que salir a hacerlo y hay que salir a buscar un buen resultado democrático, en paz, transparencia y que las autoridades electorales lo más rápido posible anuncien cómo quedan los resultados para la tranquilidad del pueblo hondureño. Que al finalidad es la tranquilidad que tiene Honduras para seguir viviendo no solo esta fecha, sino los años que vienen, atrayendo inversión, reteniendo la inversión y generando empleo y trabajo en Honduras para que aquí formemos un país más sólido. Por su parte, el jefe de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina manifiesta que no permitirán protestas que lleve al saqueo y al desorden antes, durante y después de las elecciones. Fusina, a través de las diferentes instituciones que la conforman, va a estar llevando a cabo operaciones de seguridad ciudadana en todo el territorio nacional. Esto con el propósito de evitar que se presente algún tipo de incidencia criminal que pueda afectar a la población y que pueda afectar el normal desarrollo del proceso electoral. En ese sentido, queremos mandarles un mensaje muy claro a nuestra ciudadanía, a nuestro querido pueblo. Calma, salgan a votar. Las fuerzas de seguridad del Estado garantizan la seguridad. Están desplegadas completamente a nivel nacional, toda la Policía Nacional, toda la Policía Militar del Orden Público, fuerzas de maras y pandillas. Así que no permitan que les infundan miedo. Esta es una fiesta cívica que tiene que celebrarse el 28 de noviembre, porque gana la democracia y gana el país. La misión de Observadores Europea busca que este 28 de noviembre, en este proceso electoral, haya transparencia y que se respete la democracia de los hondureños. José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo. El Consejo Nacional Electoral advierte a los ciudadanos que es prohibido ingresar a las cabinas de votación con teléfonos celulares, aparatos digitales y fotográficos en las elecciones generales del próximo domingo, como lo contempla la ley electoral. La consejera propietaria, Rixi Moncada, aseguró que harán respetar la ley. Todos los instrumentos electrónicos, cámaras, teléfonos, videograbadoras, todos los instrumentos electrónicos deben ser retenidos, dice la ley, en la Junta Receptora de Votos, hasta que el elector ejerce en la cabina de votación el sufragio. La ley electoral en el artículo 263, numeral 2, establece que el secretario debe retener temporalmente cualquier aparato digital o fotográfico por el tiempo que utilice el elector para votar. Este candidato a diputado por el Partido Salvador de Honduras pide a sus miembros al tenerse en llevar aparatos al momento de votar. Eso significa que nadie puede entrar con celulares y nadie puede entrar con ningún otro mecanismo en el cual el voto se puede hacer público y eso se tiene que respetar. Un voto que se haga y que se tome la fotografía debe ser un voto nulo y la ley es clara y es contundente. Moisés Ulloa solicitó a los demás partidos políticos respetar la ley y que los comicios se desarrollen en paz. Flavio Pavón, Noticieros, hoy mismo. Los partidos mayoritarios aseguran que tienen listos ya a los representantes que estarán en las juntas receptoras de votos el día de las elecciones generales. Los representantes de Libertad y Refundación aseguran que trabajan desde hace seis meses para elegir a los representantes en la junta receptora de votos. Ha estado trabajando en una lista de lo mejor de Libre, no solamente de lista de nombres, sino lo mejor en cada sector, los más leales, los más fieles, los que no se van a vender. Los nacionalistas aseguran que tienen sus representantes propietarios y suplentes. En efecto, el Partido Nacional va a tener representantes en cada una de las mesas electorales. Nosotros somos un partido comprometido con la transparencia del proceso. Los liberales reaccionaron. El Partido Liberal ha cumplido en tiempo y forma lo concerniente a la entrega de la base de información de los miembros de las juntas receptoras de votos. Con la salvedad siguiente, que requeriríamos que los demás miembros también ratifiquen de qué se va a hacer el procedimiento y no la credencial en blanco. Un total de 18.296 juntas receptoras estarán instaladas en diversos centros de votación el día de las elecciones. Jackie Redondo, Noticieros, hoy mismo. Las elecciones generales del próximo domingo no deben mancharse con sangre y deben servir para retomar el rumbo del país hacia la democracia, dijo hoy el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. El órgano de sociedad civil pidió que no sea la vida humana el precio a pagar por los intereses políticos. Ninguna democracia, ningún proceso electoral, ningún partido político y ninguna ideología vale la vida del pueblo hondureño. Aquí debemos entender que los procesos electorales no son batallas campales de guerra, son procesos para elegir autoridades y eso es lo que debemos hacer. Para ello el rol del Consejo Nacional Electoral debe ser determinante. Que garantice una publicación de resultados lo más creíble posible el día de las elecciones y que hagan ese esfuerzo de garantizarle a Honduras el respeto al voto. También llama a los partidos políticos a promover una fiesta cívica y democrática. El respeto a la voluntad popular y el llamado a la conciencia y a la mesura de los partidos políticos, principalmente sus coordinadores, es muy importante para que este proceso electoral se convierta en una fiesta y un nuevo hito en la historia del país. Pidió la participación masiva de la ciudadanía en las urnas. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo. Tal y como se establece en ley, cinco días antes de las elecciones primarias y generales, quedan prohibidas las manifestaciones públicas, toda propaganda política, material audiovisual, impreso y radiofónico, iniciando hoy la etapa del silencio electoral. ONU Mujeres y organizaciones feministas realizaron el foro Elecciones Inclusivas y Libres de Violencia en la capital, pidiéndose cumpla en el próximo proceso electoral. Los equipos de la misión de observación electoral de la Unión Europea siguen sin detener su diálogo con actores políticos, hoy en Quimistán, Santa Bárbara, Llorito, Lloro y Jutiapa, Atlántida. En el portal especial Elecciones Honduras destaca, analistas recomiendan ir a votar temprano, en familia y masivamente para darle legitimidad al próximo gobierno. Francis Espinal, Noticieros, hoy mismo. Motivados y con el deseo de sumarse y ser parte de este proceso electoral, centenares de capitalinos llegaron hoy a retirar el documento de identificación nacional a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. El retiro del DNI garantiza el derecho de ejercer el sufragio, así lo aseguró esta ciudadana. Feliz porque es un trámite largo, verdad, pero que al final ya lo tenemos listos para ejercer el sufragio. Vaya a votar, ejercer su derecho como ciudadano, ejercer la votación y yo feliz porque no la tenía todavía, no había tenido tiempo de venir a recoger, pero ya la tengo en mis manos. La entrega de documentos de identificación nacional se extenderá hasta el sábado. Están trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Todo aquel ciudadano que no ha recibido su identidad y todo aquel ciudadano que aún no se ha enrolado, también puede venir a realizar el trámite. Los jóvenes salieron emocionados con el nuevo DNI en mano. Uno tiene el derecho de elegir, verdad, y pues aquí pueden venir, la verdad que está bastante rápido el trámite y no se tarda mucho. Media hora, menos creo, no me tardé para nada, solo hay que saber bien el aula en el que tiene que venir, buscarlo en la página y listo. Las cifras indican que en los últimos días se han entregado hasta 16 mil documentos de identificación nacional. Olman Ucles, Noticieros, hoy mismo. Vamos de inmediato hasta Tocoa, Colón, allá se encuentra nuestra compañera Isabel Antunes y mire este caso, qué terrible. Han capturado a un pastor y a su compañera de hogar. ¿Qué es lo que ha pasado, Isabel, con usted? Muy buenas noches, televidentes de Noticieros, hoy mismo. Les saludo desde la ciudad de Las Palmeras, con el suboficial Adamin Rodríguez, portavoz de la UEP número 2. ¿Una operación de alto impacto en este momento? Sí, efectivamente, una operación de alto impacto ocurrida en la aldea de Ceivita, Tocoa, Colón, donde detuvieron dos personas, un señor de 61 años y la compañera de hogar. Se le supone responsable de varios delitos. Al primero, sospechado se le sigue en diligencia por agresiones sexuales, agravadas, explotación sexual, laboral y violación agravada. A la progenitora se le supone responsable de los delitos de explotación laboral, infantil, agresiones sexuales, agravadas y maltratos familiares. Es importante destacar que esta pareja tiene dos hijas que al cumplir la mayoría de edad huyeron de las casas. Esta orden de captura fue emitida el 5 de noviembre de este año, del 2021. Esta operación se realizó con personal de la edición policial de investigaciones criminales, de investigaciones, donde ya se están haciendo todos los documentos, los trámites correspondientes, para ser puestos a la orden del juzgado que emitió esta orden de captura. Muchísimas gracias. Esto es lo que particularmente ocurre con la captura de un pastor evangélico y su esposa, como ya lo han escuchado, por delitos sexuales. Regreso con ustedes hasta el estudio. Soy Isabel Antunes. Continuamos con más noticias. Bueno, muchas gracias. Qué terrible que tengamos que informarles esto. Vamos de inmediato a una pausa. Cuando regresemos tenemos todos los detalles. Aún no les cumplen a las enfermeras y a los enfermeros auxiliares. Continúa la protesta en el sector salud. Ya volvemos. Los debates presidenciales únicos, históricos, durante el fragor de la contienda política, cuando sufrimos y nos sentimos devastados. Cuando el temor y la incertidumbre nos invaden. Cuando necesitamos saber los hechos y cómo afectan nuestras vidas. Tenemos la confianza que Edgardo Melgar estará ahí con el análisis y las respuestas que Honduras necesita. Miren lo que está pasando en la zona norte del país y en varias partes de Honduras. Por incumplimiento de pagos y otras irregularidades los afiliados de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras, ANEA, exigieron hoy en asamblea informativa a la secretaria de salud intervenga el hospital Leonardo Martínez Valenzuela en San Pedro Sula. Entérese por qué con José Luis Herrera. La asamblea informativa es por la sobrecarga de trabajo a la que es sometido el personal de salud y el irrespeto a los horarios laborales establecidos. Y a esto se suma el incumplimiento al pago de salarios y aguinaldos atrasados. El dinero que se les adeuda a las personas auxiliares de enfermería que vinieron a dar el todo por el todo, 2020, no entendemos por qué a ellas no se les ha pagado catorciavo, aguinaldo, vacaciones 2020, 2021. Por lo tanto, exigimos a las autoridades de Secretaría de Salud una intervención inmediata. Los afiliados a la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras, ANEA, exige a la Secretaría de Salud entreguen los nombramientos al personal que por muchos años ha laborado en el hospital Leonardo Martínez Valenzuela. Que nos den las plazas que dice el decreto 47-2020, que se cumpla completamente, que no se cumpla parchado. Por otro lado, existen hospitales como Leonardo Martínez, donde se está violando los convenios ya establecidos, nuestra organización con las autoridades de CESAL. Nosotros queremos que se respete, nosotros queremos que se les den los uniformes correctamente a nuestro personal, que no se le entreguen a parcheros, que se lo dan a quienes quieren y a quienes no quieren no se lo dan. Las asambleas informativas son de manera indefinida en este hospital. Si la Secretaría de Salud no resuelve los atropellos que según el personal de salud están recibiendo por las autoridades del hospital Leonardo Martínez. José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo. Vamos a una pausa, cuando regresemos en la sección ¿Por qué nos importa? La licenciada Ana María Villeda de Cafati nos informa, todo está listo para unas históricas elecciones y se espera que sean en paz y transparentes. Ya volveremos. Que los ciudadanos acudan masivamente a ejercer el sufragio por el candidato de su preferencia y que convirtamos este domingo en una verdadera fiesta. Con grandes expectativas los hondureños se aprestan a participar el próximo domingo 28 de noviembre en otro proceso electoral. Una fecha histórica con varias particularidades que lo diferencian de elecciones generales anteriores. Pero lo que más espera el pueblo además de elegir a sus nuevas autoridades de gobierno es que esta sea una fiesta cívica en un ambiente de paz, respeto, tranquilidad y transparencia y donde predomine el amor a Honduras sin intereses particulares y de grupo. Para que todo esto se cumpla, considerando que el mundo tiene sus ojos puestos en Honduras, es imperativo que los líderes de los partidos políticos instruyan a sus simpatizantes para evitar la provocación y la conflictividad que derivan en violencia. La buena conducta de los políticos y sus seguidores deben replicarse en todo el territorio nacional para que no haya un ambiente de temor e inseguridad y que los comicios lleguen a buen término. El Consejo Nacional Electoral asegura que el cronograma electoral se está cumpliendo en tiempo y forma y con todas las garantías para que este evento histórico refleje una nueva cara de la democracia en Honduras. Como uno de los últimos pasos, hoy precisamente salieron las primeras maletas electorales hacia los departamentos de Atlántida, Colón, Ocotepeque, Lloro Copán y Gracias a Dios. Los detalles a continuación con Rodolfo Velásquez. El banderillazo inicial. Es más que una expresión política, es la herramienta de participación ciudadana más importante de los hondureños. Nuestro voto es nuestra voz, que puede marcar la diferencia del futuro del país. La ciudadanía tiene el poder de elegir a las mejores personas que considera para ocupar cada uno de los cargos políticos que se están disputando. El sufragio es un derecho y un deber, una función pública que habilita al elector a participar en la constitución de las autoridades del país. Es fundamental que la gente se prepare para ir a las urnas, que los partidos se preparen para administrar adecuadamente la junta receptora de votos y que la autoridad electoral, en este caso el Consejo Nacional Electoral, esté a la altura de la circunstancia garantizando que se respete la ley y que se va a respetar la voluntad del pueblo expresado en estos comisiones. A partir de las 7 de la mañana todos los ciudadanos podrán acudir a esa junta receptora de votos portando su documento de identificación para que los miembros de esa junta receptora de votos procedan a identificarlo dentro del cuaderno de votación y con la huella de aquilar para darle paso a entregarle los votos en los tres niveles electivos. Que los ciudadanos acudan masivamente a ejercer el sufragio por el candidato de su preferencia y que convirtamos este domingo en una verdadera fiesta. Es importante informarse antes de ir a las urnas, conocer los candidatos y sus acciones en su vida política. Tomar tiempo para informarse alrededor del proceso, del proceso electoral, de lo que se necesita para ir a votar pero también informarse para tomar una decisión consciente, bien pensada, deliberada sobre para quién votar no solo en la presidencia pero en el Congreso también, en las alcaldías. Importante que acudamos a la urna, que definamos nuestro propio destino, que estemos temprano en el centro de votación, en la junta receptora de votos de nuestro domicilio. No podemos ser indiferentes, hay que vencer la desconfianza, hay que vencer esos llamados al odio, a la violencia, a la discriminación que vemos tan frecuentemente. Todo lo que falta, lo poco que falta de este proceso, podamos ir en paz. La paz no es una opción, la paz es el único camino que tenemos los hondureños y las hondureñas para marcar una nueva historia en nuestro país. No se logra nada con tener el derecho a votar si ese derecho no se ejerce. Estamos en un proceso de capacitación para todos los instructores de los partidos políticos para que sean el efecto multiplicador de los miembros de junta receptora de votos, estamos hablando de 18.293 juntas receptoras de votos en 5.735 centros de votación. Es muy importante que todos los ciudadanos sepan cuándo un voto es válido, cómo marcar, cómo realizar esas marcas en esas papeletas, saber cuántas papeletas se le van a entregar, cuántas marcas se puede hacer en cada papeleta y en la papeleta de diputados saber cuántas marcas tienen que hacerse de acuerdo al nivel o al departamento que pertenece. La papeleta para hacer una sola marca en cualquiera de las casillas de nuestra elección para la candidatura a la presidencia. La segunda papeleta para elegir con marcas un máximo de diputados por departamento. Y la tercera papeleta para elegir marcando una sola casilla también cualquiera de las que aparecen en la papeleta, la corporación municipal. El derecho al sufragio se ejerce en la mesa electoral de forma personal. El ciudadano va con su documento nacional de identificación, hay un aparato de lector biométrico que leerá sus huellas y lo identificará plenamente. Una vez que sea identificado sigue el procedimiento por el presidente y el secretario hasta ejercer el sufragio y regresar con la papeleta. Y estamos creando las condiciones para que se pueda acudir masivamente y tener ese proceso de alta calidad electoral. El CNE cuenta con todos los materiales que están disponibles para todos y todas en la plataforma virtual, en el aula virtual. Están ahí todos los pasos como marcar una papeleta, qué es la biometría, qué es el TREP, todo lo fundamental y que marca algo diferente en este proceso. El Estado debe proteger, auspiciar y fomentar el derecho al sufragio. El Consejo Nacional Electoral su responsabilidad es generar los sistemas de transmisión de resultados, generar procesos claros, sencillos para que puedan los ciudadanos ejercer el sufragio. Los partidos políticos su responsabilidad es colocar personas, custodios tecnológicos que tengan las competencias, tanto tecnológicas como competencias morales, para que respeten la voluntad de los ciudadanos ese 28 de noviembre. Nosotros tenemos mucho entusiasmo de orientar a la población y de que los partidos también estén preparados para esta justa electoral. El Consejo Nacional Electoral ha dispuesto mandar a cada junta receptora de votos un kit de bioseguridad para los miembros de las mesas y así también como para auxiliar a aquellos ciudadanos que por una u otra razón no porten una mascarilla. Estamos en un tiempo de pandemia y donde le estamos recomendando a la ciudadanía que vaya con todas las medidas de seguridad. Votar es una forma de poder expresarse a conciencia fortaleciendo la democracia. Contamos con 30 observadores de largo plazo, están desplazados en todo el país, en cada departamento. Estamos mirando todo el proceso electoral y el resultado. Después vas a hacer un informe preliminar después del día de las elecciones y después un informe final. Al mismo tiempo también se está trabajando con mucha otra fuerza, con muchos otros actores para asegurar verdaderamente que lo más posible esto puede ser un proceso en paz, un proceso pacífico, respetuoso de los derechos humanos de todas y todos. Si usted no acude a las urnas, está permitiendo que otros decidan por usted. Televisentro, emisoras unidas y tunota.com, comprometidos con la democracia y la paz de los hondureños, surge el portal eleccioneshonduras.hn. Pueden encontrar mucha información relevante para poder saber quiénes son los candidatos, cuáles son sus propuestas, cuál es la ideología de cada uno de ellos. En la sección guía electoral van a encontrar todos los consejos que da el CNE. También van a encontrar las papeletas descargables, porque sabemos que los hondureños siguen con este ejercicio de descargar las papeletas de diputados y ponerse todos en familia a decir y a concienciarse de a quién le van a dar su voto de acuerdo a las mejores características. Es el único lugar donde convergen todos estos tres potentes sistemas de información para que el usuario tenga un solo lugar a donde visitar y poder encontrar todo lo que necesita saber. Que es el lugar donde converge toda la información que viene de los noticieros, de los foros de televisión, de HRN con sus diferentes programas y noticieros y de las producciones digitales que hace tunota.com. El entusiasmo y fervor patriótico debe inundar a los hondureños para hacer de este proceso electoral el próximo domingo una verdadera fiesta cívica. Hay mucha desinformación en el ambiente y no poca incertidumbre. Precisamente para evitar circunstancias que generen dudas y crispación en el ambiente, en Televicentro y Emisoras Unidas se decidió no contratar encuestas de salida de urnas para estas elecciones. Es por eso que el Consejo Nacional Electoral debe asumir y cumplir con el mandato que le da la ley electoral y la que demanda la población. Resultados, el nivel electivo presidencial, al menos tres horas de haber cerrado la votación y garantizar un proceso limpio y transparente. No hay excusas, no las puede haber, tienen el presupuesto más que necesario y los tres partidos mayoritarios están debidamente representados. Es hora de devolverle la confianza a los hondureños en sus instituciones electorales. Para eso necesitan dar una lección de ética, madurez política y amor a Honduras, por sobre todo a los intereses personales y partidarios. En todos los espacios informativos y de opinión en Televicentro, Emisoras Unidas y Tunota.com, se escuchó a todos los partidos políticos. Todos tuvieron oportunidad de expresarse, así como las organizaciones de la sociedad civil, la academia y los propios organismos electorales. Hemos respaldado debidamente todas las iniciativas de los jóvenes a favor de unas elecciones incluyentes, pacíficas, de mucha participación de los electores, como también de los observadores nacionales e internacionales. La mesa está servida. Los partidos políticos tienen nuevamente la responsabilidad por medio de sus delegados en las juntas receptoras de votos de llevar a buen término la votación, el escrutinio y la transmisión de los resultados. El Consejo Nacional Electoral de garantizar que el sistema no falle, de adelantarse a cualquier problema, resolverlo con diligencia y darnos resultados en tiempo y forma. La población a votar con responsabilidad, pensando en el bien de Honduras y todos sus hijos. Honduras está en nuestras manos. Hagámosla crecer. Hasta los campos bananeros de El Progreso Lloro y Caceríos llegó hoy. La campaña de noticieros hoy mismo. Hasta ahí llegó el mensaje del uso de la doble mascarilla. Tienes incautado Soavi debe ser objeto de una reingeniería completa, pues ya perdió su norte y está enferma, porque se convirtió en un negocio de políticos. Recomiendan profesionales del derecho. El pasado viernes, el Ministerio Público libró requerimiento fiscal en contra del exdirector de la Oavi, Francisco Ernesto Ruiz Nieto, por el delito de violación de los deberes de los funcionarios. Por el manejo irregular de un millonario lote de 136 joyas y 258 relojes, incautado durante la operación Emperador, y que derivó en el extravío de 45 joyas y 28 relojes, algo inverosímil como preocupante. Mire, lamentable que en el organismo de administración de los bienes incautados surgen este tipo de situaciones anómalas. Esta es una alarma, es una alerta para que la administración pública se dé cuenta que la institución ya tiene signos de enfermedad. Este abogado afirma que la idea original de la Oavi se desnaturalizó. Y la corrupción la contaminó. Desde el momento en que la Oavi fue sustraída del Ministerio Público, donde había poca corrupción, pasó al Poder Ejecutivo, donde no hay controles y donde la corrupción prolifera, al grado que sus directores están siendo enjuiciados. Pineda afirma que la Oavi se convirtió en un negocio de políticos y eso debe corregirse. Creo que debe hacerse una reingeniería completa en la Oavi. Hay que poner gente capaz y gente honesta. La intervención se ha desprestigiado. Y poner corruptos, a vigilar corruptos, no da buen resultado. El director de Seguridad y Justicia de ASJ coincide en que la Oavi debe ser renovada. Ya no debe estar en manos de una sola persona la dirección de la Oavi. Y creemos que en el arca abierta está el justo peca, ¿verdad? Y cuando hay una administración colegiada hay más controles, hay mecanismos, pero sin politizarla, ¿verdad? Sin politizarla. Un mecanismo técnico que pueda permitir que haya mayor controles. Lamentan que ni el Congreso Nacional ni el Tribunal Superior de Cuentas ejercen sus facultades de control sobre la Oavi. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por quinta ocasión, en lo que va de este 2021, gradúa entre hoy y mañana a 1,337 nuevas personas, nuevos profesionales de diferentes carreras. Veamos. La entrega presencial del documento que los acredita como profesionales se desarrolló en Ciudad Universitaria, en Tegucigalpa. Vamos a realizar una entrega de 1,300 nuevos profesionales al servicio de la patria. Iniciamos el día de hoy martes, un horario de 8 a 1 de la tarde, atendiendo en cuatro cabinas en el área de registro. Con honores por su dedicación, el joven Levi Portillo egresó de Ciencias Jurídicas y ya cuenta con una oportunidad de empleo. Bueno, es un honor y un privilegio egresar de la máxima casa de estudios del país y, bueno, un orgullo para mi familia, haber logrado mi titulación con un honor académico. Loren Bulnes se graduó de periodismo y dedicó ese triunfo a su madre. Fueron tres años y medio de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, momentos de lágrimas, de luchas, de sonrisas también al ver las notas, desde el esfuerzo reflejado en cada uno de nosotros, sobre todo fue un momento de mucha alegría al poder venir hoy a traer mi título universitario. Pese a muchas adversidades, con mucha emoción, doña Matilde Dolmo agradeció a Dios por el logro de su hija. No lo creía porque, por lo que hemos vivido, hemos pasado momentos difíciles y por eso esas lágrimas me salieron, ¿verdad? Cuando miré que ella venía con su título, yo sabía que ella era capaz de lograrlo. La petición entre los egresados a las próximas autoridades gubernamentales es generar fuente de empleo para las nuevas generaciones. Alejandra Navarro, Noticieros, hoy mismo. Qué alegría, felicidades a los nuevos profesionales. Nosotros así finalizamos. Muchísimas gracias a todos ustedes por su fiel sintonía. Sígase actualizando en nuestras redes sociales. Buenas noches, bendiciones. Segu 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 ¡Gracias!